Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Cristina Hurtado, qué placer acompañarlos hoy domingo en Toma 1. Comenzamos. Después de ser hallado culpable, un nuevo fallo declaró a Martín Carrillo inocente tras aplicar biopolímeros a Jessica Cediel, una sustancia que decreta como enferma para toda la vida a la persona que la tiene en su cuerpo. La defensa de la presentadora interpuso recurso de casación. De acuerdo con esta sentencia del 9 de marzo de 2018, Martín Carrillo fue condenado por lesiones personales por dolo eventual causado a Jessica Cediel por inyectarle biopolímeros en su cuerpo. Sin embargo, después de la apelación hecha por la defensa del médico, el fallo cambió. Absorberlo de los casos que le fueron formulados por la Fiscalía General de la Nación. Los argumentos comenzaron por la objeción al daño psicológico generado a la presentadora y demostrado en el proceso. Existe duda con respecto al carácter permanente reconocido en la perturbación, ello teniendo en cuenta la historia mediática de Cediel. Sin embargo, los especialistas que diariamente atienden pacientes con biopolímeros confirman que Las pacientes tienen un karma, tienen un sufrimiento, tienen una depresión, tienen una calidad de vida completamente deshecha. En cuanto a la determinación de si hubo dolo o no, la justicia consultó a médicos que concluyeron que el ácido hialurónico y los biopolímeros se confunden por su textura, pero... El ácido hialurónico nunca viene en frascos, ni en potes así como le describen a uno los pacientes. El diarucor venía de Cali en frascos de color ámbar en presentación de hasta 250 centímetros o mililitros. El costo de un centímetro de ácido hialurónico es de un millón de pesos, un millón doscientos mil pesos. Un producto que se le vendía al médico Carrillo por valor aproximado de 650 mil pesos. Y son especialmente inyectadas solamente para la cara, para inyectar los labios, para mejorar los surcos, para cositas pequeñas en la cara, pero nunca para aumentar un seno, nunca para aumentar un glúteo. Pese a esta información clara para los galenos, el INVIMA aprobó el diarucor por 10 años y aunque toma uno se comunicó con la entidad, su respuesta fue la solicitud de las preguntas previamente y un silencio ante nuestra negativa. Lo cierto es que su autorización fue clave en este fallo, por el que ya fue interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema por los abogados de la conductora de televisión, quien tendrá su cuerpo afectado de por vida. Un paciente que consulta por biopolímeros es un paciente que va a estar toda su vida con biopolímeros en su cuerpo.